¿Cómo afecta la brecha económica al acceso a la educación? Más en estos tiempos en los cuales se desarrollan clases virtuales y se hace necesario el uso de computadores e internet. Y bueno, el segundo tema del segundo encuentro es el derecho a la privacidad. Pero además también se va a tratar de establecer un estatuto que sirva como base legal de todos los centros de estudiantes. Esto llega gracias a una invitación de los chicos del Colegio Montserrat de Córdoba que le dan inicio a esta federación de centros de estudiantes que buscan tratar de unificar las bases legales para que se puedan regir todos estos centros de estudiantes. Y es muy importante porque gracias a esto vamos a poder todos regirnos por lo mismo, tener una base en común. Y solo es el principio de un montón de cosas que se van a poder hacer para futuro y que van a quedar para la posteridad. Y bueno, nosotros como centro principalmente vamos a encabezar el protocolo para la interrupción de clases que se va a incluir en este estatuto y lo consideramos sumamente necesario porque gracias a Dios nuestra escuela nos dio la posibilidad cuando la pandemia empezó de poder reunirnos con el Consejo Escolar Asesor y tratar estos temas, ver cómo se podía mejorar ante las inquietudes de los alumnos, de los profes y creemos que no se da en todos lados, no todas las escuelas tienen estas posibilidades. Entonces está muy bueno de esta manera y con unas bases legales que vamos a formar poder brindárselas a todas las demás escuelas. Vamos a presentar este protocolo que va a tratar más o menos de cómo tenemos que actuar en situaciones así, que se interrumpan las clases, por ejemplo ahora fue el agilamiento preventivo, pero también pueden ser los paros que solemos tener en la escuela. Y bueno, por ejemplo, una de las cosas que queremos incluir en este protocolo es tener una plataforma general para subir los trabajos y bueno, cosas así para que podamos estar más organizados. Estamos tratando de ver cuál es la plataforma que nos queda más cómoda a todos, por ahora creo que va a ser Google Meet y sí, solo participamos presidente y vicepresidente. Se está construyendo una carta fundacional, que así le llamamos, que va a incluir, bueno, todos los derechos y algunos de los artículos y esta carta fundacional tiene que ir al centro de estudiantes para tratarlo con todos los demás representantes y compañeros y tenemos 15 días para votar a la carta fundacional. Si es aprobada por nuestro centro de estudiantes, nosotros adherimos y la firmamos.